Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog de la semana la vez que ayer no grabé, no se me olvidó, pero bueno, ayer fue 14 de febrero, fue hermoso, ahí está, Vale, Vale no es mi única amiga, sí tengo más amigas, pero pues somos las únicas que llegan temprano. Y ahorita tenemos, ¿qué tenemos? Juego de psiquiatría y luego una práctica en el CSIC y luego clase en línea que eso nos tiene muy condenas. Como si estuvieras maritaria, ¿no? Sí, pero bueno, me veo bien roja, qué horror, pero bueno, resumimos en un rato, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente clase que es, cuidado de niños, ¿no? Eso quería decir yo, y vamos al centro de simulaciones, entonces vamos a caminar al otro lado, donde la gente no se lava las manos, no es cierto. ¿Qué onda, vlog? ¿Cómo están? Oigan, estoy viendo esta y nada, pero bueno, ya llegué a mi casa, ya estoy en mi casa, aquí voy a tomar mi clase de la tarde, que es dirección, que es a las 4, en un ratito ya vamos a comer, porque en mi casa comemos súper temprano, como a la 1, y luego voy a ir a hacer ejercicio. Y ya, creo que eso va a ser todo por el día de hoy, tengo que hacer las tareas, pero pues ya. Bueno, ya vamos a hacer ejercicio, y regresando tengo mi otra clase, entonces pues ya, vamos, se me hace falta poner mis zapatos, pero sí. Bueno, ya terminamos el martes, entonces pues ahorita voy a hacer una tarea que me hace falta terminar. Y ya me voy a hacer un café y a dormir, porque estoy cansada, no sé si de nota, seguro si vean la agujerosa que traigo, la agujerosa que estoy. Pero bueno, los veo mañana, ¿ok? Bueno, este es el día del martes, por la plaza de hoy, lo estoy inscribiendo apenas. Bueno, es 18 días, no se ve, pero bueno, ahorita se los enseño, ¿ok? Adiós. Y ya está en modo trabajadora, porque hay que presentar. Ella presenta la próxima, yo ya presenté. No, gracias. Ahí está, ahí. Van un poco hasta el carrito, y pues ya, básicamente tenemos una clase que es hombre y mundo ahorita. Y nos vamos a la casa, o sea, ya solo queremos que se la vea. A hacer más cosas, claramente. Y pues ya. Hola, amigos, ¿qué soy? Hoy es jueves, son las 5.40 Y ya estoy lista para ir a la escuela Me veo muerta, así que me veo muerta lo siento Pero creo que esta es la realidad del asunto, ya sabemos Es decir, estoy muy cansada Pero bueno Hoy salgo temprano Hoy salgo temprano Y mañana ya es viernes Hoy tengo muchas reposiciones en el video Los veo cuando llegue al escola Tengo mis patas edematizadas Pero bueno Miren Fer si saluda Entonces las enfermeras me elevaron mis pies Hola friends Oigan, ya ni les avise Pero llegué a mi casa Sana y salva Tuve mi presentación de calidad Que se me olvidó traerles Y bueno, pues como salió Mi tea normal y todo esto O sea, normal para mi es baja Entonces todo bien Pues nada, voy a tomar mucha agua de jamaica Para ver si ya con eso se me baja El edema que traigo en los pies Bueno, en las penas Y pues ya creo que ya eso es todo por hoy El disco de chiquito Ya Bueno, después de una semana tan horrible como la que tuve No, no estuvo tan fea Pero pues ya Acabamos el vlog de hoy Así que Digan adiós Bueno, todos y todos Adiós Adiós Adiós